Voy a poner mi aporte a la música. ¡Hola, Quince! ¿Qué tal? No, no, pero primero que vaya a adquirir un solo de huevo. Un solo de huevo. ¡Felices vacaciones, Lu! ¡Felices vacaciones, Montelón! ¡Gracias, vamos arriba! ¡Nos vamos juntos, nos vamos juntos, Lu! Las llamadas que vienen las tenemos a un poquito ya acá, ¿eh? ¡Hay que cantar el... ¡Gracias, Marcos! ¡Gracias, Marcos! ¡Hay que cantar el estribillo, ¿eh? ¡Qué, bien, Marcos! ¡Qué placer estar acá! A ver, el estribillo es todo el mundo, en casa también, ¿eh? Todo el mundo ahí. ¡Vamos arriba! ¡Felices vacaciones! Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Se quiere ir y Donald Trump armó el alboroto En el Capitolio se picó Todos como locos Varios disfrazados, un horror Dijo el tío Pipo ¡Un tío! ¡No puedo creer! ¡Mirá, ahí están! ¡Yo lo vi las Pipos! Al precisurfeando se lo vio, pero de bandido Porque Loli el ser parece Se lo tiene prohibido Cuquito mostrando una vez más Que no es ningún opa Agarró la tabla y le encajó Voy a planchar ropa Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Trajo a D'Alessandro Nacional Y hay gente que opina Que además del fútbol se apuntó a la disciplina Si sale una fiesta en un hotel Va a parar la mano Tiene 39, va a querer dormirse temprano Quieren aumentar la edad de entrar a ser jubilados Y la idea según se encuestó mucho no ha gustado Pero a los 60 hay que aceptar Le das a la pata Y hasta en una de esas nacional Capaz que contrata Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Yo quiero opinar de la cuestión de elegir vacunas Un asunto clave y principal, sin duda ninguna Que hoy gana la ciencia y al saber si no se complica Por favor que elijan la de la aguja más chica Otro lío que hay, ya lo sabes, dicen los quejunas ¿Cuál es? Es porque aún en Uruguay no está la vacuna ¿Por qué? Que dice que no hay vacunación Es que no se fija La vacuna que siempre nos da Se llama tarifa Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Corrieron la ruana desde el Chuy a la Coronilla A la Coronilla Es así que no se te ocurrió Ni flor de perilla Venga en Brasil, nos va a gastar Y a cumplir su meta La próxima aduana ya va a estar En puta carreta Viñeron los reyes, qué emoción tenían los niños Qué momento tierno, la verdad Me encanta ese guiñomonte Marta dijo nada para mí Trajeron los reyes Es que te trajeron un bombón Y te lo mereces Ahí va a disfrutar El fin de semana será genial Rente el perro y saca el perro a pasear Vamos a la receta Para cocinar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!